Bueno, ando corriendo, no lo que le sigue Tengo un evento que me invitaron ahora Un fashion show, estoy hablando super rápido Porque me tengo que ir ya, es a las 5 Son las 4 y 59, debe ser como 15 o 20 minutos De mi casa, mi mamá era otra que acabo de llegar De esa tienda, nada, cuando llegue Hablo un poquito más porque me tengo que ir corriendo Bueno, ahora si me presento Porque corriendo es imposible Nada, acabo de llegar al fashion show Ya me puse los tacones, me pinté los leves rojos Que yo nunca me pinto los leves rojos Eh, bueno Llevo puesto No se ven, después se los enseño, pero nada Tengo que subir toda esta loma Que ven acá Así En tacones, los cuales Es un poco incómodo Voy a grabar cuando llegue porque no puedo grabar y caminar así No puedo Bueno, no sé si se escucha porque hay música Y me hacen copyright Pero bueno El caso es que siento que este Que este fashion show no es como tal como otro Es algo más universitario Pero Pero aquí estamos No hay tanta gente Pero bueno, por lo que digo Es algo universitario O la gente no ha llegado No sé Pero bueno Nada mal Las modelos que he visto hasta ahora me han gustado No 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 Okay? Sí. Sí. Y en la GQ. Okay? Okay? Uh-oh. All right! Wooooooooooooo! We're done! Hey, thank you, nice to be here for having me here. Thank you all and you to the fashion show. Thank you so much. M'yarray. My Instagram is just rshaze, a-a-r-p-c-h-y-c. Thank you so much, M'yarray. ¡Suscríbete al canal! Salí porque creo que ya me voy Ahora explico por qué me voy Pero antes quiero tomarme como un video, una toma con el teléfono modelando Ay, espero que haya salido bien Bueno Ya me voy para la casa No se acaba de show Son como las 6 de la tarde 7, 7 de la tarde Supuestamente se acaba las 9 de la noche Pero ya me quiero ir Bueno Terminé quitándome los zapatos No sé por qué, pero me veo tan linda con estos labios rojos Que debería pintármelo así más a menudo Bueno, el caso es que me fui Porque el evento Faltan muchas personas por llegar El lugar está muy vacío No sé Me imagino que eso es que haya sido algo más familiar ¿Me entienden? Porque no había así como tal gente en la calle Todo el mundo parecía como familia El caso es Que me fui Porque siento que voy a desperdiciar mi vestido precioso y divino El maquillaje y todo Y no voy a hacer ¿Es idea mía? ¿O mi carro? Ah, me lo quiero Qué susto No sé Yo decía El maquillaje no lo voy a desperdiciar Tengo que sentir todo Tengo que hacer algo Pero yo me voy a ir de ahí Para grabar otra cosa Porque ya ahí no había mucho que grabar Bueno, yo estoy en la casa Fui a buscar la tarjeta Para ir a echar gasolina Porque mañana tengo que trabajar Consecuencias de salir a pasear Bueno, yo estoy en la casita Entonces El domingo que viene Es el día de las madres Mamá baja para el momento Que estoy hablando Entonces Yo le compré un regalito a mi mamá Bueno, fueron dos Muchacha para ahí Entonces Yo le digo De dárselo ahora Pero ella no quiere salir Porque supuestamente está en pijama Pero qué lindo es lindo ¿Ok? Entonces Yo le digo Pero uno de los regalos Te va a hacer falta Ahora mismo ¿Te lo doy o te lo doy? O sea Pero bueno Es mejor dártelo Y que te lo dé ahora Para que de casualidad No digo que viene Te doy otra cosa Y yo le diré Le diré Po, 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 po Sí, sí Po, po, po Voy para ti Regala número uno Númer dos ¿Qué quieres? ¿One o dos? Y todo eso es para mí Sí Sí, el uno o el dos El uno El dos primero El dos Ok Mamá, para que te vengo que vine a comprarte más cosas No voy a gastarte dinero Aprovecha que eso no se da todos los días Es que es algo que nos va a hacer falta las dos mamá Porque mis regalos son regalos Pero para yo también utilizarlo Por algún lugar va a tener que entrar en el PowerPoint ¿A qué no adivinas lo que es? Un cepillo Para que me seque ese el pelo mojado Y yo lo compré porque como no teníamos Ya digo, se lo voy a hacer a mi mamá Y ya yo también lo utilizo Que mañana es domingo y me tengo que lavar la cabeza Miren Les voy a dejar el enlace en la descripción No se olviden de visitar la descripción Hay que probarlo a ver si está bueno Y les dejo el enlace en la descripción Para ver si lo quieren comprar Muy importante la descripción Muy importante la descripción Y seguidme en mis redes sociales Y alian de pajo también Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro Ahí lo conté en vídeo a tu mala Dice que era Pero sí Dice ella que era Petro, Petro Yo te amo mucho Yo te amo mucho Tú eres la madre más bella y divina Los años van pasando Hay que cuidar esa piel divine Entonces yo le compré esto A ver si está bueno Si no lo debo Que compre otro Bueno, trae una piel de cosas Para la carita Pues es cierto que olvidé mostrarle Me compré este bolso Por Amazon Para ir hoy al evento Está espacioso Y trae aquí adentro Otra cadenita Y bueno, cositas hermosas Bellas y precisas Hasta que ha sido el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Estoy ahora mismo en el trabajo Y estas mujeres No me dejen despedir el vídeo Por favor Suscríbanme al canal Si les no es por acá Sígueme en mis redes sociales Recuerden que los amo mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Que es el domingo ¡Ah!